¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Leal! ¡Un campeonato! ¡Vamos! ¡Con este campo! ¡Con este campo! ¡Fue! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al gancho, al cuerpo Luis, al cuerpo Luis, al cuerpo Luis. Al cuerpo Luis, abajo. Repite Luis, abajo, abajo. Repite, abajo Luis. ¡Vamos! ¡Tenemos toda la razón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades, muchachos!